Durante los dos primeros días de las vacaciones por fin de año, Protección Civil reporta un total de 13 personas fallecidas, en su mayoría por accidentes de tránsito y 11 niños quemados con pólvora. Las autoridades también reportaron 85 personas lesionadas, 24 rescates, 117 accidentes, 40 incendios y una persona desaparecida. Cifras que en total suman 280 emergencias, es decir, una reducción de 200 en comparación con el año anterior. A pesar de la reducción en emergencias, las autoridades policiales dijeron que se han detenido a 71 conductores bajo los efectos del alcohol, número que supera al del año pasado. Por este motivo, hicieron una advertencia a la ciudadanía. A mí me preguntan, mire, ¿desde cuánta empieza a salir positiva? Desde la primera. Desde la primera empieza a salir positiva. Lo normal es cero. Y para que usted ande conduciendo, lo que necesita tener es licencia vigente, un vehículo en buen estado, ir atento a lo que está haciendo usted y a lo que están haciendo los demás. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central y a veces anula las capacidades de reacción, las enlentece o las distorsiona, por lo que para conducir debe de tener su estado mental lo más normal posible.